Soy Omar Staltari, museólogo de la ciudad de Bahía Blanca y en este momento, a pesar que soy jubilado, mantengo una relación con los cursos UPAMI, en la cual soy docente del curso Museos y Paisajes Culturales desde el año 2015. La relación con la localidad es desde que nací y considero que a partir de eso tuve una relación con todo lo que tiene que ver con la historia de la ciudad. Por ese motivo, como adulto mayor, estudié museología para retomar ese hábito que tenía por la historia y fundamentalmente por la historia bahiense. Las actividades culturales que realizo actualmente en la ciudad son la participación en los cursos UPAMI, con el curso de museo, que ha dado un fruto muy importante, como inesperado, que es la recuperación de un patrimonio cultural, de un complejo frigorífico histórico que tiene la ciudad de Bahía Blanca y que se encuentra en la localidad de General Cerri. A futuro deseo de que muchos de los patrimonios que en estos momentos están invisibilizados y están abandonados se puedan concretar a través de proyectos su puesta en valor y su refuncionalización para beneficio de la comunidad de Bahía. Gracias por ver el video.